La figura del partido hoy, después de hacer esa semejante estapada, Mario. No, la figura creo que fue toda la selección. Para mí, me quedo con todo el trabajo que se hizo. En pocos días que trabajamos, creo que se vio un cambio y esperamos que las cosas vayan bien. Mario González, pero la afición te aplaudió. Te considera la figura del partido, dos estampadas a Messi, una a Jordi Alba. Como portero también eres humano y desde ese sentido, wow, espectacular, ¿no? Creo que es parte de esto. Uno siempre trata de hacer el trabajo que le corresponde y a la larga creo que son grandiosos jugadores. Entonces, para nosotros como selección, como El Salvador, como país entero, fue algo histórico. Entonces, me quedo con eso y nada más. ¿Estás satisfecho con el resultado con el empate de solo a cero? No, porque creo que también pudimos anotar y llevarnos el partido más allá de todas las cosas. Entonces, para nosotros estamos conscientes de lo que nos estamos jugando y creo que trabajando así vamos a llegar bien a lo que se viene. ¿Qué es lo que le falta a la selección para bulear, para jugar? No, creo que falta trabajo. Un trabajo creo que vamos a lograr todo lo que nosotros queremos y esperando poder llegar bien a lo que viene. ¿Hoy hubo una concentración de lo habitual? Sí, creo que como todos los partidos uno siempre busca ganar y estar muy atento, muy concentrado. Entonces, creo que me quedo con eso, que el grupo siempre estuvo atento, estuvo junto y pues ahora nada más descansar y preparar lo que se viene. Gracias, para regresarles a una última pregunta. ¿Cómo evalúas el de, bueno, de cuartos de desempeño el día de ahora, estuviese bastante sensacional. ¿Cómo evalúas el resultado, bueno, prácticamente lo que es la ecuación del equipo de la MLS? ¿En qué manera ustedes sintieron que fueron superiores? Bueno, para nosotros habíamos hecho el análisis de ellos en el transcurso de la semana y por ahí sabíamos que podíamos tener espacio a la espalda de ellos y lastimosamente no pudimos hacerlo así, porque siempre estábamos un paso en outside. Entonces, nada, ahora voy a trabajar y pensar en lo que se viene. Soto Brian, en resumidas cuentas y líneas generales, ¿qué deja el partido de esta noche? Más allá de la patada que te pegó Jordi Alba, obviamente. Nada, primero deja buenas sensaciones como selección. Creo que por momentos hicimos muy bien las cosas ante un gran rival, como lo es el Inter Miami con todas sus figuras. Creo que hicimos un buen juego y nada, nos llevamos muchas cosas positivas. Después está el extra de poderse enfrentar a ellos, emociones muy lindas de poderte enfrentar a esa calidad de jugadores. Y nada, nos vamos con una experiencia muy linda, triste porque no logramos la victoria, que hace mucho tiempo no la tenemos, pero bueno, creemos que con trabajo podemos lograrlo. Hicimos muy buenas cosas y con esas cosas positivas nos quedamos. Más allá de la broma que te hacía al principio y lo de la patada de Jordi Alba, ¿es realmente eso lo que te saca del partido o es algún tipo de molestia? Vimos que sobre la línea terminal, cerca del área, te terminas cayendo y lo conviene verbalmente el árbitro Barton a Jordi Alba. Sí, 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 pues tengo un contacto con él, él me pega y pues tengo un, como no sé, en la rodilla no sé qué me dio, pero tuve molestias. Y pues bueno, para evitar cualquier cosa, porque también venía de no tener continuidad de entreno por mi equipo, porque estaba en un parón. Por ahí pues decidimos también que por la parte física era mejor no arriesgar más. Y bueno, por eso decidí salir y nada, muy contento porque, como te digo, creo que hicimos un muy buen primer tiempo. Y nos vamos con eso, con esas sensaciones buenas que hicimos y que, bueno, hay muchas cosas importantes también que mejorar. Todavía la vida se pregunta cómo parar a Messi, ¿no? Hoy no les anotó Messi, es decir que hoy pudieron parar a Messi, la pregunta de cassette de siempre que se va a enfrentar al mejor jugador del mundo. Claro, claro, y la que tuvo, estuvo San Mario también ahí, salvándonos. Y nada, lindo, lindo enfrentarte a esa calidad de jugadores, lindo enfrentarte al mejor jugador del mundo, como lo es Messi. Y nada, creo que son experiencias que solo el fútbol te las da, que uno pues es privilegiado en ese sentido de poder tener esas oportunidades. Y nada, mientras se den hay que disfrutarlas. ¿Ryan, toca repetir esas buenas sensaciones que el 2-0 está listo? Claro, claro, es complicado también pues porque sabemos que no es fecha FIFA, no puedes tener a los jugadores capaz que el cuerpo técnico quiere, entonces eso lo hace un poco más difícil, pero bueno, como hemos dicho entre el grupo, venga quien venga, tiene que demostrar por qué está aquí. Y nada, creo que también los jugadores que vinieron nos hacen mucho más fuertes, Nelson, Darwin, ahora demostró que está en una calidad increíble. Y nada, creo que felicitar a Nelson y a Darwin también que ahora se pusieron en la camisa y demostraron que hacían falta en la selección. Gracias, gracias. Gracias, bueno, bueno, bueno.